Con alegría y satisfacción estudiantes, padres de familia y la comunidad educativa de la Institución Educativa Municipal Ciudadela de la Paz recibieron al presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón, la ministra de Educación Janet Yija y el alcalde de Pasto Pedro Vicente Evandro Ordóñez para la entrega oficial de las nuevas aulas con las que de ahora en adelante se prestará un mejor servicio para lograr una mejor calidad educativa a los niños, niñas y adolescentes de la Comuna 10. Es para el bien porque ya nos hacían falta y pues es mejor para la institución. Muchas gracias por inaugurar estas aulas. Gracias por todo el trabajo que han realizado porque esto es una gran infraestructura, todo un gran avance para este colegio y no solo para aquí sino para la ciudad de Pasto en el sector de Aranda para que los niños puedan gozar de algo bueno. La verdad me parece una inversión muy buena y son las inversiones que se deberían hacer en la educación porque pues con un mejor plantel los niños van a tener un mejor desarrollo escolar. El proyecto Ampliación e Infraestructura Educativa Ciudadela de la Paz, sede de la Magdalena, obra que incluye la construcción de espacios educativos primarios y complementarios, la cual tuvo una inversión de más de 3.100 millones de pesos donde el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, aportó el 76% y el municipio de Pasto el 24%. ¡Gracias!